Si no hay solución, aquí se ve el plantón. Si no hay solución, aquí se ve el plantón. Esos son, esos son los que roban la nación. Esos son los que roban la nación. Estación. Dejamos. Ahí fuera, ahí fuera, está bien. Gracias. Ya van a venir, espérense. No, no, tranquilo. Ahí están pidiendo, por eso. Ahí estás, tú no sabes. Gracias.